Música Música 82 efectivos policiales de la tercera macro región policial a Libertad recibieron un reconocimiento por su destacada labor en diferentes intervenciones durante el mes de julio, además de su trabajo de proyección social con la comunidad. El general Carlos Céspedes dio detalles de la distinción. Todas mis unidades estamos comprometidos en mejorar nuestra imagen institucional y por eso hacemos tributo, felicitamos a nuestro personal ahora con un pequeño recuerdo, un pequeño diploma que esperamos será de reconocimiento personal y familiar. En la ceremonia realizada en la sede de la Policía de Tránsito y Seguridad Vial participaron comandos policiales de las distintas unidades, incluso de la Sierra de la Libertad. Se ha podido controlar diversos escenarios, hay que recordar que tenemos aquí acantonados 100 efectivos de la INODES que también vienen apoyando en nuestra labor y queremos pues continuar realizando diversos operativos para mejorar, para contrarrestar primero todo tipo de delincuencia y mejorar los niveles e indicadores de acercamiento a la ciudadanía que tiene nuestra Policía. Este grupo acrobático de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional efectuó piruetas, así como una presentación musical. Los efectivos policiales renovaron su compromiso de seguir luchando contra el AMPA. El oficial de Segunda, Cáceres Tránsito y Seguridad Vial y el oficial de Primera, Marco Antonio Román de la Cruz. El oficial de Segunda, Carlos Antigón, Jueva Ármica, 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 Jueva Ármica. Gracias por ver el video